Hoy que te encuentras vencida Ya te has dado cuenta Que tú no puedes conmigo Me pides que te perdone Me das las razones Que fuiste mala conmigo Hoy te ves arrepentida Triste y abatida Sola buscando consuelo Quieres que olvide el pasado Que vuelva contigo Pero no, no lo has logrado Ya tú lo ves, no te quiero Y aunque me pintes laureles Eres tú de esas mujeres Que lloran para engañar Hoy que te encuentras vencida Ya te has dado cuenta Que tú no puedes conmigo Tu castigo es merecido Fuiste mala conmigo Hoy lo tienes que pagar No me llores Que yo no vuelvo contigo Que yo no vuelvo contigo Que yo no vuelvo contigo Te digo No me llores Que yo no vuelvo contigo Fuiste mala y traicionera Y ese será tu castigo Y ese será tu castigo No me llores Que yo no vuelvo contigo Que no me llores Que no me llores Que yo no vuelvo contigo Que yo no vuelvo contigo No me llores Que yo no vuelvo contigo Dile a la de gran señora Que eres tremenda traidora No me llores Que yo no vuelvo contigo No me llores Que yo no vuelvo contigo Que tú no vuelvo contigo Que tú no vuelves conmigo Que tú no vuelves conmigo Te digo No me llores Que yo no vuelvo contigo Hoy te encuentras ya vencida Y ese será tu castigo No me llores Que yo no vuelvo contigo Ni que me piste laureles Yo no regreso contigo No me llores No me llores Que yo no vuelvo contigo Castigo es merecido Y así mismo te lo digo No me llores Que yo no vuelvo contigo Te diso Que yo no vuelvo contigo Gracias.